Cada vez que echo la pista atrás siempre recuerdo Los muros que saltamos para alcanzar nuestros sueños Ahora nos damos cuenta que una vida es poco tiempo Por eso mi hermano aunque vuelves vamos por el camino recto Buscando un futuro que en España no llega Se hace muy duro cuando solo te enfrentas Lo importante es no caer con la misma piedra Pensando en levantarse, atravesarla, romperla Lágrimas cayeron pero pocas de alegría Surgieron las dudas tras la cocaína Éramos hermanos o una amistad fingida Al cabo de los años la respuesta quedó escrita Corría la sangre más rápido que tinta Demasiadas ideas a velocidad crítica Algunos caducaron antes de tiempo Consumidos en su idea, ambición y dinero Nosotros optamos a manos por dentro Y el que ayude y sea honesto mi profundo respeto Hay muchos amigos después de un concierto Pero cuando vienen los palos parece el desierto Saco la gaña, todo el mundo está atento Que con los cuatro de siempre yo la fiesta me pego Echar la pista atrás, orgulloso y contento Recordar con cariño a los que están en el cielo Cada vez que he hecho la pista atrás siempre recuerdo Los muros que salgamos para alcanzar nuestros sueños Ahora nos damos cuenta que una vida es poco tiempo Por eso mi hermano, aunque vuelva vamos por el camino del sol Sangre caliente en la calle sin freno Poco malo ha pasado en busca de un sueño Plantear la pregunta golpeando primero Era la forma correcta en el parque los muertos Dos pájaros de joven en zurdo y a la mente Creo mal y necesario desconfías de gente Hermano Camacho me enseñó a no venderme A dar bien el caño si de verdad uno quiere Pasaron los años y no llevo Mercedes Me quedo con mi parque y el calor de su gente Paso del sistema porque ya no convence Gracias a Dios nunca pisamos la cárcel No jugamos libertad por terduros de mierda En la justicia no hay piedad si eres pobre entre rejas Otros hermanos cruzaron frontera Emigraron del veneno que produce mi tierra En mi esquina había clase, educación, vieja escuela Poca paciencia y respeto por las cuentas ¿Qué le iba a hacer si por allá a mí me sueltan? Unima a mis compadres sin pasearme en la acera El metro, la Renfe y después discotecas Mezclado con drogas y ovineles abiertas Gracias a mi peña hicimos piña fuerza Formando un escudo y no salpicar a la mierda Cada vez que he hecho la pista atrás siempre recuerdo Los muros que saltamos para alcanzar nuestros sueños Ahora nos damos cuenta que una vida es como tiempo Por eso, mi hermano, aunque vuelve vamos por el camino de todo Siempre recordaremos a los que ya no están Siempre recordaremos lo que nos hizo avanzar Aunque apetece en el ese tiempo de chaval Sé que lo más grande todavía queda por llegar Oh Lord, sé que no hay compasión Oh no, llegar hasta aquí no me lo creo ni yo Oh no, sé que no estoy solo Oh no, al Nabucco le tengo siempre a mi lado